Albert Teasel y Danny Johnston Un aplauso al Señor Jesucristo Apláudele como que usted le ama Apláudele como que es la mejor cosa en tu vida Aleluya Aleluya Es un honor estar en la Argentina Damos honor a todos ustedes Que han dado de su tiempo Sus recursos Y su energía Para adorar con nosotros en tiempos de refrigerio Gracias por llegar Hoy El Señor va a hacer una obra entre nosotros Habrá algo soltado divino de parte de Dios en esta casa Un derramamiento verdadero de lo sobrenatural poder de Dios ¿Acaso lo puede creer? Si lo puede creer Grite Si Gracias hermano Limones Pastor Doy honor a todos los hermanos Todos los pastores Que representan el equipo de tiempos de refrigerio Los misioneros Y los pastores Y los pastores De los pastores que están a cruzar todo Centro y Sudamérica Gracias por estar aquí Al director de misiones por años Al director de misiones por años Bruce Howe Bruce Howe Lo amo inmensamente And you're exactly what we need Y eres exactamente lo que necesitamos A man of faith Un hombre de fe Thank you Gracias Are you ready for the word? ¿Estás listo para la palabra? Acts chapter 28 Hechos 28 Verse 6 Versículo número 6 Follow along Siga con nosotros As it is read Como estamos aquí para leer You 28 and 6 En nombre de Jesús Hechos 28 Verse 6 Dice Ellos estaban esperando que Él se hinchase O cayese muerto de repente Mas sabiendo Esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer Y dijeron que era un Dios Repeat after me Quiero que repita estas palabras When God breaks your boat Cuando Dios quiebra tu barca Barca Cuando Dios quiebra tu barca And everyone said in Jesus name Y todos digan en el nombre de Jesús People are watching Gente está viendo They do not believe you will survive Ellos no creen que usted va a sobrevivir They believe you will fail Creen que usted va a fracasar But I have come to preach to survivors Pero yo he venido a predicarle A aquellos que van a sobrevivir Those who refuse to quit Aquellos que rehúsan Y no se quieren dar por vencidos I don't know what has bitten you No sé a qué te ha mordido What has attached itself to you Que se ha perrado a ti Or attacked you O qué te ha atacado I don't know what venom Is poisoning your future No sé qué veneno Está envenenando tu futuro I don't know what you've had to Deal with before No sé qué es lo que has tenido Que tratar en el pasado But I came to declare tonight Pero he venido a declarar esta noche You do not have to accept it Tú no tienes que aceptarlo Say it with me Dígalo conmigo I don't have to accept this No tengo que aceptar esto Say it again Dígalo de nuevo No tengo que aceptar esto But how do you know What is necessary Pero cómo sabe uno Qué es lo que es necesario How do you know Cómo sabe If you will survive Si usted va a sobrevivir You must understand purpose Usted necesita entender propósito You must believe Usted necesita creer Your destiny Tu destino Is beyond where you are now Es más allá de donde estás ahora You must know Necesitas entender Your best days Tus mejores días Are in front of you Están por delante And not behind you Y no están por detrás You must believe Necesitas creer That God's greatest work Las obras mayores de Dios Are in front of you Están por delante de ti And not behind you Y no están atrás The best is coming Lo mejor está por venir God's greatest gifts Los mejores y mayores dones But power without purpose Pero poder sin propósito Is fatal Fracasa Purpose is the object El propósito es el objeto Toward which we move Por el cual nosotros nos movemos And when we look closely At purpose in the word of God Y cuando vemos El propósito Según la palabra de Dios We see What power there is To attain Podemos ver Cuál es el poder Que podemos obtener The courage To face any storm El coraje Para poder enfrentar Cualquier tormenta The strength To survive La fuerza Que se necesita Para sobrevivir Propósito y tu unción Están conectadas The greater your purpose El mayor o mayor Sea tu propósito The greater your anointing Mayor va a ser tu unción The more you understand Your purpose Y entre más Tú entiendas Tu propósito The more anointing God releases In your life Más unción Dios va a soltar En tu vida The more power Available to you Va a haber más Poder disponible Para ti Today we are taught Hoy hemos sido Enseñados To see Jesus In a new way Para ver a Jesús En una manera nueva An answer to our problems Que es la respuesta Para todos los problemas But it can be Difficult to believe Pero va a ser Difficultoso creer When our experiences Cuando nuestras experiencias Do not match Our expectations No son igual A lo que estamos esperando And when that happens Y cuando acontece eso We often stumble Muchas veces Nos tropezamos No one told us Nadie nos dijo You can be saved And have trouble Puedes ser salvo Y tener problemas You can be saved Puedes ser salvo And have the problems Of the people Outside the church Y tener los mismos problemas Que la gente tiene Fuera de la iglesia Inside the church Aún los que están Dentro de la iglesia And people who are not Saved Y aquellos que no son Salvos They assume We're not supposed To have trouble Asumen que nosotros No debemos De tener problemas They use our difficulties Ellos usan nuestras dificultades As a justification Para justificarse To discredit our faith Para discreditar nuestra fe And to reject our God Y para rechazar a nuestro Dios You must have faith Usted tiene que tener fe When things are different When things are different Than what you believe Than a lo que tú crees It is difficult to hold on When our experience Is different Than what we're hoping for De lo que estamos esperando When you can't understand Cuando usted no entiende What is happening In your life What is happening In your life You must believe Usted necesita Seguir creyendo Someone in this house Tonight Alguien en esta casa Esta noche God wants to connect you With his destiny For your future Para tu futuro But does God have a right To allow your house To fall apart So that he may connect you With his purpose If you never have felt God has forsaken you You will never understand His grace is sufficient God does not have to change What you're going through Lo que estás pasando Aconteciendo en tu vida To get you through it Para que tú puedas Hacerla y pasar por eso God can stand with you Dios puede estar A la par tuya Through every trial Por cualquier prueba No matter how bad The circumstance is No importa Cuán terrible Sea la circunstancia Don't quit No se dé por vencido Don't give up No se dé por vencido Don't surrender No se dé por vencido Survive Sobrevive There are storms There are storms Hay tormentas That will threaten your life Que van a amenazar tu vida When everything you think Is solid Cuando todo lo que tú piensas Crees que es sólido Will fall apart around you Se va a desbaratar Alrededor de ti You can do nothing Tú puedes hacer nada But hold on Pero solamente aferrarse Keep your faith Y mantenerse en la paz Don't let go Y no soltarse Keep believing Seguir creyendo It was this type of storm Y fue este tipo de tormenta Paul warned the captain Pablo le dijo al capitán Do not go No te vayas Remain here at Crete Mantente aquí en Crete But the captain would not listen Pero el capitán no quiso hacerle caso There will be storms Habrán tormentas And you will have no control over them Por las cuales no vas a tener control You cannot stop them No vas a poder parar esa tormenta Your faith cannot stop them Tu fe no las va a poder parar Your walk with God Will not stop them Tu caminar con Dios No las va a parar Your friends Will not stop them Tus amigos No las van a parar Your money Will not stop them Tu dinero No las va a parar Will you still believe Acaso vas a seguir creyendo When storms You cannot control Cuando aquellas tormentas Que no puedes controlar Paul had a word from God Y Pablo tuvo una palabra De parte de Dios The ship will not make it La barca no la va a hacer But you will make it Pero tú la vas a hacer I have a word For some of you tonight Yo tengo palabras Para uno de los que están aquí En esta noche What you believe Will last Will not last Lo que tú crees Que va a perdurar No va a perdurar But you will make it Pero tú la vas a hacer You will survive Tú vas a sobrevivir For there stood by me This night Porque Pablo dijo Esta noche Estuvo a la par mía Un ángel That's what Paul said An angel of God Un ángel de Dios Whose I am Del cual Del Dios que yo soy And whom I serve Al Dios que yo sirvo To survive the storm Para que pueda sobrevivir La tormenta You must know Who you serve Usted necesita saber A quien sirve And you must know Who you are Y necesita saber A de quien le perteneces tú But fear is a powerful thing Pero el temor Es algo muy poderoso We live in a world Vivimos en un mundo That tells us We are never enough Que nos dice Que nosotros Nunca vamos a ser Suficientes We must prove Our value to others Necesitamos Probar nuestro valor A otros Our souls Were designed To be filled with God Nuestras almas Fueron diseñadas Para ser llenas Del Espíritu de Dios But our souls Are filled with fear Pero a veces Nuestras almas Están llenas de temor Fear is at the center Of all sin El temor Es el centro De todo pecado Fear that God Will not be enough Fear that the identity In God we have Is not enough People tell us We have lots To be afraid of We are taught To fear rejection We are taught To fear others Fear germs Fear death Fear the world Fear the future The apostle Paul Called it Principalities And powers And they are Dominating us Through fear Fear can be Difficult to discern Pueda a veces Ser muy dificultoso Para discernir El temor For fear hides In the language Of responsibility Porque el temor Se esconde Bajo un idioma De responsabilidad You should be afraid Of this person Usted necesita Tenerle temor A esta persona You should fear This political party Necesitas tenerle temor A este partido Político You should fear This place Necesitas tenerle temor A este lugar The world is dangerous El mundo es peligroso It only makes sense To be careful Solamente es un buen sentido De tener cuidado En todo momento That's what the spirit Of our world says Ese es el espíritu Que este mundo dice But the more conscious We become of fear Pero lo más consciente Que estemos De lo que es temor The more we try To protect ourselves Más nos vamos A tratar de proteger And the less We are able To operate in faith Y menos vamos A poder operar En la fe When we protect ourselves From what we fear Cuando nos protegemos De aquello que nosotros Le tememos We hinder our faith Vamos a parar Nuestra fe 1 John declara God is love Dios es amor And perfect love Y el amor perfecto Cast out all fear Este afuera todo temor For he who fears Porque aquel que tiene temor Is not made perfect in love No ha sido perfeccionado en amor The language is very clear El idioma o lenguaje Es bien claro If God is love Si acaso Dios es amor And perfect love Cast out fear Y el amor perfecto Echa afuera el temor Then fear is the opposite Of everything God is Y el temor entonces Es lo opuesto De todo lo que es Dios And if perfect love Kicks out fear Y si acaso El amor perfecto Echa afuera el temor Then perfect fear Must kick out perfect love Entonces el perfecto amor Tiene que echar fuera El perfecto temor Simplemente es esto Fear cast out God From our lives El temor Echa afuera Dios De nuestras vidas No wonder the angel Says El angel en una ocasión Dijo Fear not Paul No tengas temor Pablo I'm here in the authority Of the Holy Ghost Yo estoy aquí Sobre la autoridad Del Espíritu Santo To take dominion Over the spirit of fear Para tomar dominion Sobre el espíritu De temor I'm here to declare Yo estoy aquí Para declarar You will make it Usted va a vivir God is fighting for you Dios está peleando Para ti Dios está peleando Por ti Mayor es el que está En ti Than he that is In the world De aquel que está En el mundo Tú eres arriba Y no abajo Tú eres la cabeza Y no es la cola Ninguna arma formada Va a prosperar Contra ti En cada tormenta En cual la escritura Nos habla Whether it is Matthew 8 Aunque sea Mateo 8 Matthew 14 Mateo 14 Acts 27 Hechos 27 Dios siempre Habla la misma cosa Fear not No temáis Receive peace Recibe paz It is I Soy yo If you're hearing Another voice In your storm Si estás escuchando Otra voz En tu tormenta It is not The voice of God No es la voz De Dios For all God Speaks in storm Porque lo que Dios Habla en las tormentas Fear not No temáis Be at peace Mantente en tu paz Be of good comfort Sea consolado It is I Soy yo If you're hearing Anything else Si escuchas Otra voz You're not Hearing God No estás Escuchando a tu Dios Survive this storm Sobrevive esta tormenta Your process Tu proceso Your purpose Tu propósito Is on the other side Está en el otro lado Don't you forget No se le olvide Paul spends two years As a prisoner in Rome Pablo estaba dos años Prisionero en Roma In prison in Rome En prison Paul writes Ephesians In Philippians Él escribe Ephesians In Philippians Colossians In Philippians Colossians In Philippians He had to go Through the storm Él tenía que pasar Por la tormenta You cannot escape it Usted no se puede Escapar de ella Survive it Pero sobrevívela Hold on Apérrate Paul came through With nothing Pablo pasó por ella Y con nada You must endure this Usted tiene que sobrevivir Endure the failure of family Y tiene que sobrevivir El problema de la familia Endure the failures of friends Y los fracasos también De los amigos Endure the failure of relationships Y también aquellos fracasos De las relaciones And celebrate the fact Y celebrar el hecho You're still here Que todavía estás aquí Tell the devil it's not over Dile al diablo No se ha terminado todavía Survive this trial Sobrevive esta prueba Some things The only thing You can hold Unas cosas Que a veces Solamente uno puede Aperrarse Are the words God speaks to you Son aquellas palabras Que Dios te ha hablado God said you'll make it Dios dijo Tú la vas a hacer You don't know how No sabes cómo You don't know when No sabes cuándo But you believe The words of God Pero tú vas a creer Las palabras de Dios Encourage yourself In the Lord Anímate a sí mismo Al Señor Will you survive ¿Vas usted acaso Sobrevivir In prison again In Rome Otra vez Aprisionado En Roma Paul writes to Timothy 2 Timothy 2 and 13 2 Timothy 2 and 13 If we believe not Si no creemos Yet he abideth Faithful Que es igual Él va a seguir Fiel For he cannot Deny himself Porque él no puede Negarse a sí mismo Paul declares Through all my trouble Pablo estaba declarando Que a través De todos mis problemas Through the beatings And stonings Aquellas A veces que me golpearon Y que me apedrearon The shipwrecks And the prisons Cuando estaba en la prisión Y náufrago Betrayals and accusations Cuando me traicionaron Y me acusaron I know this Yo sé esto If we are faithless Que si somos fiel God will remain faithful Él va a seguir fiel He cannot Él no puede Violate himself No puede violarse A sí mismo God cannot Dios no puede Ignore his ability Ignorar su habilidad God cannot Dios no puede Prove false To himself Probarse falso A sí mismo God cannot Dios no puede Act unlike himself Actuar como Lo que él no es Just as you Cannot be you Así como tú No puedes ser tú God cannot Be God Dios no puede Ser Dios God is no one But God Dios es nadie Más que Dios And God is faithful Y Dios es fiel He cannot Be unfaithful Él no puede Ser infiel We base our faith Basamos nuestra fe Our worship Nuestra adoración On the unchanging nature De aquel Naturaleza de Dios Que nunca cambia Of the God we serve El Dios que nosotros Servimos Our faith may fail Nuestra fe Puede fallar Y fracasar But God's faithfulness Never will Pero su fidelidad Nunca va a fallar We do not Put our faith No ponemos Nuestra fe Only in the Miracles of God Solo los milagros De Dios For when God Says no Porque a veces Dios Y cuando Él Dice no Our faith May fail Quizás nuestra Fe va a fallar Y fracasar Pero tu fe No está basada En las veces Que tú Has sido Sanado Tu fe Es en God's Faithfulness Tu fe Es en La fidelidad De Dios La tormenta Quizás te amenace Pero Dios Es fiel And God Y Dios No puede Negar Lo que Dios Es He is Holy In an Unholy World Righteous In a World Unrighteous God Is Faithful Dios Es fiel There is No one Like Him No hay Otro Como Él For He Said I am God Porque Digo Yo soy Dios And Like Me There Is None Other I am God Yo soy Dios And Like Me There Is None Else For I Declare The End From The Beginning And From Ancient Times Y De Los Tiempos Antiguos The Things That Are Not Yet Done There Is None Like Your God No Hay Otro Como Tu Dios And God Declared I Will Do All My Pleasure God Does Not Change He Does Not Decay He Does Not Age He Does Not Grow Tired He Does Not Die He Is God He Is God He Cannot Lie He No Puede Mentir He Cannot Fail And He Cannot Be Unfaithful He Can Be In Piel He Neither Sleeps He Does Not Sleep He Nunca Duerme He Does Not Awaken He Nunca Dispiersa He Said Malachi Three And Six I Am The Lord I Do Not Change No One Like Your God He Is God Alone All By Himself He Has No Opponent He Has No Equal He Has No Opposite He Is Faithful God's Faithfulness Is Not Only About Looking Back But God's Faithfulness Puts My Destiny In Motion God Still Moves Mountains God Still Calms Storms God Still Cast Out Devils Your Faith May Betray You And You Will Be Tempted To Doubt But We Build Our Faith On The Faithfulness Of God God Says I Will Give You An Anointing A Powerful Testimony A Un 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 But First God Brings Difficulty And Affliction And People Wonder What Makes You Who You Are It Is Your Trouble People Question How You Made It But You Know Your Purpose Is Greater I Belong To A God Whose Vantage Point Is Greater Than Mine And God Is Too Faithful To Waste Your Faith God Is Too Wise To Make A Mistake For Hacer Un Error God Is Overseeing Every Prayer God Is Standing By Every Promes And Sometimes The Very Thing You Were Believing In Falls Apart But When Everything Falls Apart Keep Your Faith In God Mantenga Su Fe En Dios There Is Such A Large Focus On What's Missing On Lo Que Nos Falta On What's Breaking On Lo Que Se Está Quebrantando Perhaps We Should Focus On What We Have Left On Lo Que Nos Sobra Y Nos Queda Your Life May Be Falling Apart Quiz Tu Vida Se Está Desbaratando Pero Todavía Estás Aquí Todavía Tienes El Espíritu Santo Acaso Todavía No Sigue Dios Peleando Por Ti El Diablo Es Un Mentiroso Y El Es El Padre De Sola Mentira Porque No Celebra Lo Que Todavía Queda En Tu Vida No Se Que Has Perdido Pero Do You Have Something Left Pero Hay Algo Que Todavía Te Queda Y Dios Te Puede Pasar Por La Tormenta Aperrado A Piezas Quebrantadas Y Tú Vas A Sobrevivir Con Un Poquito De Tu Mente Todavía Con Un Poquito De Tu Pe Todavía Con Con Un Poquito De Tu Familia Que Todavía Está Contigo Unos Saben De Que Estoy Predicando Esta Noche Todo Lo Que Has Creído En El Pasado Está Empezando A Ser Quebrantado Pero Tú Seguiste Aperrado Pensando De Que Me Puedo Aperrar Y De Que Es Lo Que Suelto Pero Estoy Aquí Para Declar Te Vas A Sobrevivir Esta Tormota Dios Te Está Guardando Unos Más Débil Hubieran Ya Rendidose Pero Dios Está A Tu Lado Mientras La Barca Se Quiebra Y As The Storm Increases In Its Intensity Va Incrementando La Tormenta Hay Un Debate A Ver Si Acaso Matan A Pablo O No Pero Dios Guarda A Pablo Y Él Está Agarrado De Un Pedazo Quebrantado De Lo Que Sobra De La Barca Y Él Llega Allí A La Isla De Malta Que Hoy Es El Día Malta Está Frío Y Está Todo Mojado Está Cansado Y Apenas Por Poco Ha Sobrevivido La Muerte Y Aquellos Estranjeros Están Haciendo Una Fugata Gracias A Dios Por Las Cosas Pequeñas Pablo Se Pudo Pudo Haber Rendido Allí En La Playa Él Estaba Ya Muy Débil Él Pudo Haber Quejado De Su Situación Pero Pablo Rehusó Sentirse Mal Por Sí Mismo Todavía Estaba Encadenado Pablo Empieza A Tomar Estas Piezas De Leña Y Él Empieza A Ayudarles A Hacer Esta Pugata Ayudarle May I Be Honest Argentina Argentina Puedo Ser Honesto Con Ustedes Estoy Muy Cansado De Hacer Un Fuego Para Otros Que No Están Dispuestos A Levantar Su Propia Leña Si Usted Quiere Ser Usado Por Dios Si Queremos Una Tremenda Cosecha Usted Va Tener Que Ayudarle A Alguien Que Alguien Te Ayude A Ti Muchos Quieren Que Otros Hagan Su Fuego Pero Es Tiempo De Que Usted Haga Su Propio Fuego Stop Relying On Someone Else Worship No Dependa De La Adoracion De Alguien Mas Stop Letting Someone Else Do All Of Your Praying Haga Su Oración Stop Wanting Someone Else To Intercede For Usted Build Your Own Fuego Haga Su Propio Fuego People Like To Warm Them Sells People Like To Warm Them Sells A La Gente Le Gusta Estar Calientitos Around The Fire Y Quieren Estar Alrededor Del Fuego Del Esfuerzo De Otra Gente It's No Wonder It's No Wonder Yo Pienso We Are Not Completely Delivered No Estamos Totalmente Liberados We Want The Benefit Of Fire Without The Effort Of Gathering Sticks We Want God On Our Term No Effort No Commitment No Ningún Entrego No Communication Ninguna Comunicación No Discipline Just Give Me Fire I Want God's Blessing But I Don't Want To Worship I Want God's Anointing But I Don't Want To Pray I Want God's Blessing But I Don't Want To Worship We Want Fire Without Effort We Want Authority Without Prayer We Want Anointing Without Trouble We Want Power Without Preparation And We Want God To Use But We Don't Want To Go Through A Storm But I Declare To Buenos Aires Build Your Own Fire Help Someone Help You Your Pastor Doesn't Have To Do All The Praying The Singer Doesn't Have To Do All The Worshiping Build A Fire In Your Spirit Pick Up Some Stick Build A Fire Until You Get Near A Fire You Don't Know What You're Carrying Until You Get Near The Fire You Don't Know What's In Your Hand Snakes Are Cold Blood Animals They Need Heat And They Seek It Out To Survive Snakes Are Drawn To The Heat The Fire It's It's Not A Mystery That You're Fighting Satanic Resistance That You're Fighting Satanic Diab Diab Serpents Are Drawn To The Heat Los serpientes son atraídos al calor. Pero la solución para cada culebra es sacudirla en el fuego. Las culebras no pueden sobrevivir donde hay fuego. La culebra fue atraída por el calor. Pero no puede sobrevivir cuando está en medio del fuego. No se sorprenda que un movimiento verdadero de Dios va a atraer a demonios. Y todo lo que se ve como un pedazo de esta leña no es verdadero. Y todo lo que tengas en tus manos no está quizás allí para ayudarte. Todo lo que aparenta ser santo no es santo. Todo lo que aparenta ser ungido no es uncción. Todo lo que aparenta ser espiritual no es necesariamente espiritual. ¿Y entonces cómo vamos a saber la diferencia? ¿Cómo sabemos la diferencia entre este palo y la culebra? Acérquese al fuego. Acérquese al fuego. Mientras usted solamente esté disfrutando el fuego de otro. El serpiente se puede esconder. Va a envenenar tu futuro. Destruir tu destino. Pero el momento que tú te acerques a un movimiento de un fuego apostólico la culebra se va a mostrar. Cuando tú hagas tu propio fuego el enemigo va a llegar. Quizás estás creyendo que llevas algo que te va a ayudar. Acércate al fuego y te vas a dar cuenta. ¿Quieres saber qué tienes en tu mano? ¿Quieres saber con cuál persona necesitas casarte? Acércate al fuego. ¿Quieres saber si es el trabajo correcto? Acérquese al fuego. ¿Quieres saber si es la ciudad correcta? Acércate al fuego. ¿Quieres tener una respuesta? Acércate al fuego. ¿Quieres encontrar la palabra de Dios? ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? Acércate al fuego. That's how you know if what you're carrying is there to help you. That's why the adversary wants your worship cold. Quiere que tu adoración sea frío. He wants your faith lukewarm. Quiere que tu fe no sea caliente. Because if you are focusing on what is broken porque si tú te empujas en lo que está quebrantado you will never celebrate nunca vas a celebrar that you're still alive que todavía estás sobreviviendo that you're a survivor que eres un sobreviviente that God's fighting for you que Dios te está peleando por ti And you will never pick up sticks vas a levantar esta leña and as long as you're cold y mientras tú te mantengas frío the danger of the snake lurks el peligro de la culebra siempre va a estar allí. But when you're hot pero cuando te calientas when you're praying cuando estás orando y adorando the snake can't take the fire el culebra no te puede quitar el calor cuando buscamos avivamiento verdadero the snakes and the snakes will flee las culebras se van a huir because the fire will drive them from our lives trying to figure out if they're a friend or an enemy ¿Quieres figurar si es un amigo o enemigo? Build a fire Haga un fuego Wondering about a business deal? Pensando de un negocio Build a fire Haga un fuego Build a fire Haga un fuego Fighting with another Peleando con otro Need to help to forgive Necesitas ayuda para perdonar Wrestling against anger Peleando contra la ira Can't sleep at night No puedes dormir en la noche Overwhelmed Estás abrumado Build a fire Haga un fuego Help somebody Ayúdale a alguien Help somebody Ayúdale a alguien You don't need someone to lay hands on you Build your own fire Haga tu propio fuego Lift up some sticks Levante leña Build a fire on your own Haga un fuego Oígame claramente My fire may warm you Mi fuego propio quizás te dé a ti un calor Pero mi fuego no va a echar fuera tu culebra Hasta que usted participe La culebra va a disfrutar del calor Pero cuando tú te acercas suficiente al fuego En un altar pentecostal Él va a echar fuera todo espíritu Y va a revelar que viene a dañarse Hagamos un fuego ya mismo Levanta su voz Levanta su adoración ¿Por qué no levanta ahora su propia leña? Find your own way to freedom Pelee su propia manera Find your own way to victory Pelee para su victoria Just pick up a stick right now Levante una de estas We're going to build a fire in this house Vamos a hacer un fuego en este lugar There they go Hallelujah Let them get them a minute That's okay How's it going? Good, doing good We're good Paul survived a shipwreck Pablo sobrevivió el naufrago He's building a fire Ahora está haciendo una fogata Doing what he's supposed to do Haciendo lo que él tenía que hacer And suddenly Y de repente A viper leaps out of the heat Una culebra sale del fuego The Bible said The viper leapt out of the heat Dice la palabra de Dios Que la culebra salió del calor A great pentecostal service Un servicio pentecostal Will expose to us the spirits Va a exponer a nosotros los espíritus That oppose our future Que están oponiendo nuestro futuro But if you don't build a fire Pero si usted no hace un fuego It will destroy your destiny Va a destruir tu destino Pentecost is a dangerous place El lugar de Pentecostés es un lugar peligroso Because spirits come out in Pentecost Porque los espíritus empiezan a salir Donde hay pentecostés Pero cuando usted haga su propio fuego Usted puede sacudir eso en el fuego La culebra salió del calor Pero él sacudió en el fuego ¿Por qué no sacudes algo de tu vida ahora? ¿Por qué no sacudes algo de tu vida ahora? Sacudes algo de tu vida Es importante de que usted sepa La gente de Malta no intentó de salvar a Pablo La verdad dijeron es un homicida Ellos hablaron la verdad Pablo sí era un homicida Es fácil pelear en contra Cuando alguien te dice algo Que no es la verdad Pero ¿qué hace uno? Cuando lo que el enemigo dice Sí es verdad Y gente dice Estás recibiendo lo que mereces You'll never become anything for God Jamás serás algo para Dios You're a failure Eres un fracaso The shipwreck didn't kill you El lauprago no te mató Now the God of vengeance will kill you Pero ahora el Dios de la venganza te va a matar You deserve the snake bite Tú mereces ser mordido por la culebra It's okay Está bien If the adversary accuses us Of something we've never done Si el adversario nos acusa De algo que nunca hemos hecho But it's different When you are what they say Pero ahora es diferente Cuando sí es verdad Lo que él dice ¿Te olvidaste? Pablo era un homicida Él mantuvo los abrigos De aquellos que apedrearon a Esteban a muerte Él es aquel que mataba A los cristianos Pero hoy es salvo Él está intentando de ministrar Y de repente una culebra Y una acusación Cualquier cosa que quizás Usted ha hecho en su pasado Siempre hay un temor Que tú vas a cosechar eso en tu vida Pero yo no estoy de acuerdo Yo no lo creo Yo no creo que puedes cegar En tu vida en el pecado Y después ser salvo Redimido del pecado Y cosecharlo en la vida Cuando ya somos salvos Si no estoy yo correcto Si no estoy yo correcto Entonces de qué fuimos salvados Yo fui salvo de mis pecados Él llevó todos mis pecados Él llevó mis dolores Por sus llagas yo fui sano Lo que yo hice en mi vida de pecado Él me perdonó Por este propósito Fue manifestado el Hijo de Dios Para que Él destruya Todas las obras del diablo Si acaso alguno está en Cristo Una nueva criatura es Todas las cosas han pasado Todas las cosas han pasado Y todas las cosas son hechas nuevas O porque Él no se prepara Vamos a sacudir ciertas cosas Vamos a sacudir unas culebras No somos lo que dicen No somos lo que dicen No somos lo que dicen No somos lo que declaran Vamos a sacudir el temor Vamos a sacudir la ira Vamos a sacudir la desespera Tú no puedes evitar la tormenta Pero no tienes que aceptar la culebra Diga esto conmigo Diablo No se ha acabado todavía Yo no creo Que Dios no me va a usar Dios sí me va a usar I don't believe Yo no creo I have to be sick Tengo que estar enfermo Dios sí me va a usar Dios es mi sanador Dios sí me va a usar Vamos a sacudir algunas cosas Sacuda ciertas cosas Dígalo conmigo ahora Dígalo conmigo ahora Yo rehúso Toda maldición en mi vida Yo resisto Todo enemigo En mi vida Yo rechazo toda crítica Yo renuncio Yo rechazo diabetes Yo rechazo diabetes Yo rechazo sabotaje Yo rechazo la pobreza Yo rechazo faltan Yo rechazo el cambio Yo rechazo fracaso Yo rechazo las crisis en mi marzo Yo rechazo las crisis en mi matrimonio yo rechazo todos los problemas con mis hijos entienda este predicador esta noche hay unas tormentas que solamente usted va a poder mantenerse firme y aperrado pero hay serpientes y acusaciones que puede sacudirte como sabemos la diferencia hágase un fuego segundo de Timoteo 2.26 y para que ellos puedan recobrarse a sí mismos para que puedan salirse de las trampas del diablo que han sido cautivos a la voluntad del diablo alguien aquí en esta noche se va a recobrar a sí mismo esta tarde porque tú me vas a ayudar a mí que yo te ayude a ti y juntos vamos a hacer un fuego de fe un fuego de oración un fuego de adoración y espíritus van a salir huyendo y vamos a sacudir empadres y vamos a sacudir granada y vamos a sacudir todo espíritu y vamos a sacudir todos los espíritus Cuando yo cuente a tres, usted no necesita al predicador que le imponga las manos para ser sano. Porque hay sanidad en este lugar ahora mismo. Hay liberación en este lugar esta noche. Hay liberación de la ira en este lugar ahora mismo. Hay perdón para cualquier pecado. Cuando yo cuente a tres, usted se va a soltar en adoración. Usted se va a soltar como nunca lo ha hecho. Con una intensidad y pasión. Y la presencia de Dios se va a derramar. Si nunca has recibido el Espíritu Santo, Su Espíritu Santo se va a derramar sobre ti. ¿Lo crees? Levanta su mano en alto. Levántelo, levanta en alto. Simbólico hacer un fuego. Repita conmigo. Jesús, yo me rindo. Me sujeto a tu propósito. Tú sabes lo mejor para mi vida. Perdóname. Cada pecado. Cada pecado. Cada acción. Cada pensamiento. Perdona mis deseos. Perdona mi naturaleza. Perdona mis pensamientos. Sálvame de mis pecados. Sálvame de sí mismo. Yo confío en ti. A través de toda tormenta. Pero necesito saber qué es lo que puedo sacudir. Esta noche yo te pido Libérame de todo veneno que va a tratar de parar mi futuro. Quita todo espíritu. Lléname con tu presencia. Suéltame de toda enfermedad. Suéltame de toda enfermedad. Yo creo. Mientras yo pido. Tú lo vas a hacer. Por eso que yo voy a hacer un fuego. Lleno con adoración y fe. Y yo me sacudo. Todo lo que pueda tratar de destruirme. En el nombre de Jesús. Por la autoridad. Por la autoridad. De la palabra de Dios. Por el poder del nombre de Jesús. Y por el dominio del Espíritu Santo. Yo recibo. Yo recibo. Un milagro en mí. Ahora mismo. Uno, dos, tres. Adora. Haga un fuego. Sacúdelo. Muevete. Adore como nunca. Uno, dos, tres. Sacúdete. Let it out. Haga un fuego. Haga un fuego. Reciba el Espíritu Santo. Reciba un milagro. Reciba su milagro. Reciba la sanidad de tu cuerpo. Reciba liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba su milagro. Toda enfermedad se va. Toda enfermedad se va. Toda aflicción se va. Be loosed in the name of Jesus. Be loosed in the name of Jesus. Sé sano. You can do it. Tú lo puedes lograr. Help somebody help you. Ayuda alguien que te ayude. Help somebody help you. It's falling right now. Ahora está. Right now. Deliverance right now. Liberación ahora. Breakthrough right now. Ahora. Retiro. Shake off the depression. Sacuden la depresión. Shake off the fear. Shake off the temor. Shake off the loneliness. Shake off the anxiety. ¡Sacuden la vida! Dios va al frente abriendo sus vidas. Lleando cadenas, sacando espinas. Manda en sus ángeles conquistarizar. De las respuestas nadie puede llegar. Recover yourself. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria de vos. Comienza a cantar. Y alabar de Jesús. Recibe a dominio. Recibe a dominio. Recibe a dominio. Él alabar de Jesús. Recibe a dominio. Receive. Recibenos. Alabar de Jesús. Arában de Jesús. Arában de Jesús.